¿Hablamos de nuestra fauna? ¿Qué les parece? Bueno, para eso nos trasladamos hasta mundo aparte. En este caso, Lilian nos habla de la garza bruja. Estas garzas son nuestras, de nuestros humedales, de rosario, y que justamente en este momento, como hay una baja de agua, se encuentran a veces en las casas, las encuentran en la ciudad. Les comento, si llegan a encontrar estas garzas en sus domicilios, y por ahí hay mascotas, hay perritos, bueno, enciérrenlos un ratito, porque ellas por ahí descansan y siguen camino, porque están buscando nuevas vertientes de agua al tener su hábitat con mucha menos cantidad. Entonces, eso, es cuidarlas, que pasan circunstancialmente buscando su lugar. Las garzas brujas nos presentan desde mundo aparte, donde también las cuidan, las atienden y las devuelven a su ecosistema. Hoy les vengo a hablar de la garza bruja, es una especie de ave que habita en los humedales de nuestro río Paraná y en todos los humedales del mundo. Es una garza de aproximadamente 80 centímetros de longitud, con un plumaje color grisáceo azulado, y una plumita o dos muy largas que le salen, muy pintorescas, sale de la nuca, que en el macho suele ser más larga que en la hembra. Estos animalitos en su hábitat natural se alimentan de peces, de ranas, de pequeños insectos acuáticos, y han ido en matorrales o en árboles muy altos. Es un animal gregario, o sea, que viven en grupos, en comunidades, y el macho y la hembra se turnan para cuidar el nido. Cuando los pichones nacen, andan por el suelo, y ahí sí corren algún riesgo por algún repredador, pero una vez que es adulto no, porque los nidos están, como dije antes, bien altos. El único depredador que tiene, lamentablemente, es el ser humano. Nuestra garcita, nuestra bruja, llegó herida de un balinazo en un ala, y esa alita no se pudo recuperar y la tuvieron que amputar, por eso ella no pudo ser liberada y quedó viviendo en un mundo aparte. Quisiera cerrar diciéndoles que es importante concientizar a los niños desde pequeños en que la gomera es un arma, no es un juguete, la gomera mata, la gomera lastima, y a lo mejor logremos un cambio, un cambio en la conciencia, un cambio en nuestras miradas, un cambio en general, y podamos combatir la violencia desde todos los lugares. Voy a cerrar dándole un agradecimiento sincero a la mentora de todo esto, que es la señora Devalinaro, y a todos mis compañeros y compañeras del mundo por abrirme las puertas y a la gente que nos viene a visitar y a las escuelas que se acercan también para mostrarle a sus alumnitos que hay algo diferente en Rosario donde se hacen cosas, cosas buenas. ¡Suscríbete al canal!